Bienvenidos a la música, bienvenidos a este final del aparatón de la vida, y venenos en los, los B-1. Bueno, descubrimos la llegada, nos fuimos por el mismo lado que siempre, no estaba la llegada, la cambiaron para este lado. Miren por donde está. Han cambiado de lugar, pero ya habíamos entrado por el otro lado, corta boca, miren. Pero, entramos por donde siempre se entraban los años anteriores, vamos a ver quienes cantan ahora. ¿Cómo está la hermosa? ¿Cómo está la hermosa? ¿Cómo está la hermosa? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.